Hola amigos, vamos a pasar aquí al mercado de la barca Jalisco Para que veamos todo lo que se vende aquí Aquí también hay hierberías, naturistas Como podemos ver, hay tacos de carnitas De todo lo que venden aquí ¿Qué les parece amigos? Este es el mercado de aquí de la barca Aquí ven cabrecería, chorizo De todo lo que venden aquí, miren Y también aquí venden de abarrotes Tiendas de abarrotes también hay Aquí hacen ricas carnitas Como pueden ver Aquí en el mercado de la barca Jalisco Y como pueden ver, aquí también hay otra cadencería Y el mercado bien arreglado Miren, aquí está la cremería Paki Como pueden ver, aquí hay de todo A un lado de la capilla De la capilla que se encuentra aquí Que está dentro del mercado Podemos ver muchas cosas Aquí podemos ver mariscos Aquí hay pescado Y la pescadería Como pueden ver Aquí está la pollería Aquí venden pollos Aquí hay tortillas Y pues, ¿qué les parece amigos? Aquí vienen tacos de todo De carnitas De todo Hay aquí tacos dorados Pescado Aquí nos encontramos en una fonda Donde hay comida de todo También ¿Qué les parece? Aquí tienen la gente comiendo Muy a gusto Aquí podemos ver Que tienen Una lista de todas las comidas Que hay Aquí en el mercado De la barca Jalisco Aquí tenemos En este puesto La Morelense Que tienen Sindaquiles Carne asada Y leche de pescado De todo Tienen aquí ¿Qué les parece amigos? Aquí tenemos Como está Ya quedando Una paqueteada Y pues, como podemos ver Hay de todo aquí En esta taquería Y de la barca Jalisco Como pueden ver Ahí hay los bonitos Y en los puestos de tacos Se puede ver Toda la gente Que está bien contenta Comiendo y comiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!